Pleno de la Asamblea Nacional Renuncia de María Alejandra Vicuña a la Vicepresidencia de la República este jueves Con 87 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional Aprobó el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo Comisión de los Derechos de los Trabajadores Aprobó informe para primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social Los medios legislativos presentan TVL Noticias, Emisión Estelar Miércoles 5 de diciembre de 2018 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Emisión Estelar de TVL Noticias Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito Y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es También en la radio de la Asamblea Nacional En todas las frecuencias en nuestro país Arrancamos con la información Renuncia María Alejandra Vicuña El Pleno de la Asamblea Nacional tratará este jueves La renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña Sin embargo existe expectativa al interior del legislativo Por la terna que envíe el presidente de la República Para el reemplazo de Vicuña Conforme a los hechos suscitados en las últimas horas Referentes a la renuncia de la señora vicepresidenta de la República Me permito indicar que como alcance a la convocatoria Para la sesión 558 Del Pleno de la Asamblea Nacional Del 6 de diciembre del 2018 Dentro del punto 3 Se conocerá Resolverá el oficio sin nomenclatura Del 4 de diciembre del 2018 Mediante el cual la señora María Alejandra Vicuña Muñoz Presenta la renuncia al cargo de vicepresidenta El asambleísta por alianza País Fafo Gavilanes Explica el procedimiento Bueno, aceptar la renuncia En primera instancia Y en segunda instancia Esperar la terna que envíe el señor presidente de la República Para que la Asamblea Nacional Con mayoría absoluta Pues vuelva a elegir Un segundo vicepresidente Con la renuncia de María Alejandra Vicuña Ecuador buscará a su tercer vicepresidente En menos de dos años El primero fue Jorge Glass Hoy detenido y acusado Por una supuesta asociación ilícita Dentro de la trama de Odebrecht Y posteriormente María Alejandra Vicuña Hoy señalada por cobrar parte del sueldo A uno de sus ex colaboradores Entre tanto que crece la expectativa Por la terna que enviará el ejecutivo a la Asamblea Para elegir al nuevo vicepresidente de la República ¿Cuál es el perfil que debe cumplir el segundo mandatario? Que conozca ya el sistema Puede ser legislativo o puede ser del ejecutivo A ver, si nosotros queremos un perfil Extremada, técnico y profesional Hay cientos de profesionales Porque el vicepresidente Quiere ser una persona que esté en condiciones De asumir la presidencia por cualquier eventualidad A la par que la asambleista Jimena Peña Mencionó que el bloque de Alianza País Se reunirá este jueves para consolidar un nombre Que sería propuesto para la terna También en nuestra bancada se menciona el nombre De la presidenta Elizabeth Cabezas Que también puede ser un nombre que debe ser Creo que son opciones que el presidente tendrá que decidir A través de la cuenta de Twitter La presidenta de la Asamblea Nacional Respondió a las declaraciones de Jimena Peña ¿Elizabeth Cabezas para la vicepresidencia? El envío de la terna para la vicepresidencia Es prerrogativa del presidente Lenín La Asamblea Ecuador es autoridad nominadora Y no le corresponde proponer nombres El país necesita más que nunca unidad Trabajo y estabilidad La reunión del bloque de Alianza País Y sus aliados serán el Palacio Legislativo Ricardo Bravo, TVL Noticias Entrevista Y precisamente nuestro compañero Ricardo Bravo Realizó una entrevista a la asambleísta César Litardo Quien explica sobre el procedimiento De la sesión prevista para este jueves Para conocer la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña Revisamos la entrevista ¿Qué tal? Buenas tardes En efecto, la Asamblea Nacional Recibió ya la renuncia Al cargo de María Alejandra Vicuña La vicepresidencia de la República ¿Cuál es el procedimiento Que va a llevar adelante el Parlamento ecuatoriano? Vamos a conversar ahora Con el asambleísta César Litardo Asambleísta, una buena tarde Bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional El documento llegó ya al Parlamento ecuatoriano ¿Cómo va a actuar la Asamblea Nacional En la sesión que ha sido convocada Para este día jueves? Buenas tardes Buenas tardes a todos Bueno, como ya es de conocimiento nacional El día de hoy ya ingresó A la Secretaría de la Asamblea Ya el conocimiento de la renuncia Presentada por María Alejandra Vicuña A la vicepresidencia de la República En base a eso Y en vista de que el día de mañana Había ya un punto de tratarse Que tenía algún tipo de vinculación Con este caso En donde se iba a tratar El pedido de licencia sin sueldo Que había manifestado la ex vicepresidenta Se ha hecho ya un alcance A esta convocatoria por parte de la presidenta Y se ha enviado ya Para que este sea tratado como un punto En el tercer punto del día de mañana Así que mañana se procesará Este conocimiento, esta renuncia Dentro del pleno Ha habido una discusión ¿La Asamblea Nacional tiene que Conocer, tramitar y aprobar O simplemente dar conocimiento Y finalmente proceder Porque la renuncia también tiene Este carácter de irrevocable? Bueno, la Asamblea tiene que conocer Y acoger la renuncia De hecho se está preparando Una resolución En el marco De la normativa constitucional Y legal Para que se pueda Conocer la misma Y en teoría Ya aceptar la renuncia Y poder ya Solicitarle Al señor presidente Que a la brevedad posible De aquí De acuerdo a la ley Que establece que Una vez que se conozca Y se acepte la renuncia En el pleno de la Asamblea El presidente de la República Tendrá 15 días Para poder enviar una terna Con el reemplazo De la persona Que reemplazaría En este caso A la vicepresidenta Que renunció Y en ese contexto Ya empezaríamos a correr Esos tiempos Y quedamos aquí A la asamblea A la espera De poder recibir esa terna Muy bien Legislador Previo a conocer ¿Cuál es el perfil Que maneja Alianza País Respecto de un posible Vicepresidente o vicepresidenta De la República ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la evaluación Que efectúa el legislador César Litardo A este último año Ha habido una discusión Año y medio Ha transcurrido Del gobierno Del señor presidente Lenín Moreno Y han transcurrido Dos vicepresidentes De la República ¿Existe inestabilidad En el país? Bueno Hemos pasado Momentos complejos Ha sido año y medio Como usted manifiesta Difíciles Una transición Que nos ha llevado A tomar varias decisiones Importantes en el país Complicadas Y han habido Lamentablemente Muchos hechos Muchas denuncias Muchos actos Que han tenido La primera plana De la noticia En el país Y ha sido Realmente lo que Nos ha tenido En el debate público En este tiempo Creo que Esto nos ha demostrado Que ha habido problemas En el país Y hay que aceptar Que ha habido Bastantes inconvenientes Desde el tipo Visto político Pero creo que También Esta es una Nueva oportunidad Para poder Generar ya Esa transición Y ese nuevo rumbo Que el país Tiene que tomar El país Debe dejar ya De enmarcarse En discutir problemas El país Debe enmarcarse ya En discutir soluciones Y creo que ya Deberíamos Y debemos Es una obligación Desde el ejecutivo Es una obligación Desde la asamblea En el legislativo Es una obligación De todos quienes Hacemos El país En la sociedad civil De ya Definir una agenda Que permita Enrumbar al país Hacia el trabajo Hacia el desarrollo económico Hacia la productividad Que es lo que realmente En este momento Debería interesar Al pueblo ecuatoriano Mucho se ha discutido Que el vicepresidente De la república Debería tener Este carácter De confidencialidad Si se quiere Con el presidente De la república Porque también Ciertos momentos El presidente de la república Puede delegar funciones Al segundo mandatario En ese sentido El vicepresidente Deberá tener Este tipo de empatías En cuanto a lo que Necesita el país Las características Que estarían enrumbados De acuerdo a un proyecto político Yo creo que tienen Que tener dos características Fundamentales El perfil del vicepresidente Y vicepresidenta Que venga a la asamblea Y que encabeza la terna O quienes estén en la terna Como tal El primer elemento Y más importante Que todos Para mí Es la confianza Creo que debe ser Una persona De extremada confianza Del presidente Que como usted menciona Pueda en un momento De al presidente Encomendarle funciones Y también En el caso De ser pertinente Dejarlo encargado En las funciones como tal De manera Clave Creo que es fundamental Que tenga confianza El presidente Y lo segundo Es también un poco Pienso de que el presidente Tiene que también definir En este tiempo Que falta de gobierno Hacia donde queremos Llevar al país Y creo que el vicepresidente O vicepresidenta Tiene que tener ese perfil Un poco Que esté en el perfil De la definición De la definición del presidente Hacia donde quiere llevar el país En lo personal Creo que El país Debe salir Y de hecho Las circunstancias económicas La posición económica Del país Es crítica Por ende Una alternativa Muy viable Es de que Ya volvamos la mirada Hacia el sector empresarial Productivo Es decir Ya pasamos esa época En donde el país Tenía una dependencia Muy marcada De lo que el gobierno O de lo que Desde hacia adentro Se hacía en el estado Para sostener la economía Y un poco La situación económica Del Ecuador En este momento Creo que debemos Ir hacia otro rumbo Así que si Por ahí va el perfil Por ahí podemos Tener la posibilidad De que el vicepresidente O vicepresidenta Tenga una Tal vez Una idea De que sea o no Que sea un poco Enfocado Hacia los sectores productivos Y más allá De que sea o no sea De un movimiento De otro movimiento De un sector De otro sector Creo que en este momento Lo que debe primar Es la unidad Por el país Y que la unidad En el país Se refleje En esta nueva terna Y que ya nos enfoquemos Hacia ese desarrollo Que tanto esperamos Acá en el Ecuador Pero ahí generaría discusión Porque hay legisladores Integrantes de Alianza País Que han señalado Que el nombre Debería salir De las filas Del movimiento Oficialista Uno Y que además Obedezca A la línea política Que fue aprobada En las urnas El año anterior El 2017 Y muchos Han señalado Que también El sector empresarial Estaría dando Un giro Hacia el otro sector Hacia la derecha Puntualmente Bueno yo creo que Si nosotros podemos Coincidir En un nombre Dentro del movimiento País Que esté enmarcado En esos contextos Que mencionaba Me parece que sería Lo ideal Creo que eso es importante Pero más allá No hay una posición Marcada del bloque Como tal El bloque Se va a reunir Mañana Un poco para Procesar Y identificar Nuestras acciones Aparte de que Estamos claros Que esta es una decisión Netamente del Ejecutivo Es decir El Presidente de la República Que tiene la facultad De poder definir Quienes deberían ser Los nombres Que están en esta terna Y nosotros Creo Como bloque Del movimiento País Como bloque Afín al Presidente Del mismo partido Político Vamos a respetar Esa decisión Y la decisión Que toma el Presidente Será apoyada ¿Cómo tomó usted Este anuncio Que lo hizo María Paula Romo A inicios de esta semana Cuando pidió Una reunión Con los jefes De las bancadas legislativas Ahora ella también Se conoce Que ha buscado Un acercamiento Con los diferentes Gobiernos seccionales Como que se empieza A perfilar este nombre Bueno Es una opción Creo que Todas las opciones Son válidas María Paula Así como muchos Otros nombres más Son personas muy valiosas En este país Pero en definitiva Creo que también Su función Ahora que está encargada De la Secretaría de Política También es ese nexo Y esa coordinación Que tiene que tener Con el Legislativo Los GATS También son parte fundamental Y creo que Parte del trabajo Que se hace De la Secretaría de Política Es ese engranaje Entre todos los sectores Del Estado Para tener una articulación Con el Ejecutivo Así que bueno Creo que Todos los nombres son válidos Serán evaluados En definitiva Yo pienso que Debe haber una equidad De género También que es importante Debe haber también Equidad regional También que es importante En el nombre del Vicepresidente Pero en ese sentido Como decía Vamos a ser orgánicos Y lo que el Presidente Decida Y la terna que sea enviada Será apoyada Por nuestra bancada Ahora bien Legislador ¿Qué es lo que va a pasar Con María Alejandra Vicuña? Entendemos que El movimiento oficialista También estará pendiente De los temas judiciales Se anuncia Que el juicio político En la Asamblea Nacional Ya queda totalmente estancado No se puede llevar Adelante un juicio político A un ex Vicepresidente De la República Pero en los temas judiciales Continúan Las investigaciones ¿Ustedes estarán Expectantes De lo que suceda O lo que resuelva Por supuesto Nosotros vamos a estar Vigilantes de esto Respectando siempre La independencia De funciones Respectando el debido proceso Pero en definitiva Creo que es importante Que este caso A la veredad posible Tenga un esclarecimiento Y se pueda conocer La verdad En todas nuestras denuncias Gracias asambleístas César Litardo Integrante del movimiento Alianza País Entregándonos una visión Global De lo que corresponde A la situación Por la que atraviesa La ex Vicepresidenta De la República María Alejandra Vicuña Y también En cuanto al proceder Del Parlamento Ecuatoriano En la sesión prevista Para este día Jueves Es la información Que les tenemos Hasta esta hora Nosotros seguimos con más Así es Seguimos con más información Porque con 87 votos A favor del Pleno De la Asamblea Nacional Aprobó el proyecto De ley De la Defensoría Del Pueblo El ponente del proyecto El asambleísta Héctor Yepes Enfatizó Que la norma Está acorde Con lo establecido En la Constitución Del Ecuador En materia De derechos humanos Luego de 21 años De vigencia De una ley Que no estaba acorde A la realidad actual En protección De los derechos humanos La Asamblea Nacional Aprobó la ley De la Defensoría Del Pueblo Que busca el fortalecimiento De la promoción De los derechos humanos Y de la naturaleza Además de prevenir Su vulneración Tal como le explica El legislador Héctor Yepes Ponente de esta iniciativa Justo estando cerca Del día en que Conmemoramos La defensa De los derechos humanos Darle al país Una nueva ley De la Defensoría Del Pueblo Acorde con la Constitución Acorde con los instrumentos Internacionales De derechos humanos Como parte de la discusión Intervino el delegado De la Procuraduría General Del Estado Andrés Segovia Desde este organismo Varias fueron las observaciones De fondo y forma Tales como La revisión a la magistratura ética Principios que rigen A la Defensoría Del Pueblo Aclaración al patrocinio De acciones En contra del gobierno Y competencias De la Defensoría Las competencias De la Defensoría Del Pueblo Son extensivas O son amplias Cuando se hace relación A vigilar Que los órganos Con potestad normativa Adecúen formal y materialmente Las leyes Y demás normas jurídicas El delegado De la Procuraduría También sugirió Una revisión A las actividades De mecanismos internacionales Y a su vez Que se aclaren Los principios De París Mecanismo público Para ello Hay un procedimiento Para ello Sin embargo De esta manera Pedimos que se revise El alcance De esta disposición Finalmente Luego de esta intervención El ponente De la norma El legislador Yepes Expuso a detalle Los cambios Que fueron incluidos Como por ejemplo Precisión sobre la garantía Y tutela de derechos Se incluyó El enfoque De movilidad humana Funciones de las delegaciones En el exterior Incorporación Del mecanismo De promoción De derechos De pueblos Y nacionalidades Entre otros Precisando Que la Defensoría Es la encargada De velar Por la promoción Protección Y tutela De los derechos De todas las personas Tanto en territorio nacional De ecuatorianos Y de los derechos De la naturaleza Con 87 votos Afirmativos Del pleno De la asamblea Aprobó el proyecto De ley De la Defensoría Del pueblo Ahora el documento Pasará a manos De la presidencia De la república Para su sanción Favorable O veto Mariela Logroño TVL Noticias Y ahora les contamos Que en Washington Estados Unidos Durante cuatro días Se desarrolló Un seminario Parlamentario De mujeres Que contó Con la presencia De la presidenta De la asamblea nacional Elizabeth Cabezas En este encuentro La autoridad ecuatoriana Expuso Sobre la evolución Normativa De la participación De las mujeres Así como También los desafíos Que hoy se enfrentan La presidenta De la asamblea nacional Elizabeth Cabezas Fue parte de la agenda Women Lead Seminar En Washington DC Su ponencia Se basó En la experiencia Ecuatoriana Y la evaluación Jurídica En lo que respecta A la garantía De la participación Política De las mujeres En el Ecuador Es así que los inicios Se dieron con Matilde Hidalgo En 1924 Que fue la primera mujer En sufragar En 1929 La constitución Del Ecuador Fue el primer país En incluir a las mujeres En el voto En 1997 La vigencia De la ley De amparo laboral Estableció un 20% De mujeres En listas Pluripersonales En el 2000 La ley De elecciones Progresistas Incluyó a las mujeres En al menos 5% Luego de estos antecedentes La presidenta Cabezas Hizo referencia A los proyectos De ley Que han sido presentados Por las mujeres Al interior De la asamblea nacional Un ejemplo De ello Es que desde El 2 de mayo Del 2017 Al 13 de diciembre Del 2018 Fueron registrados Alrededor de 436 Proyectos de ley La titular De legislativo Ecuatoriano También expuso Sobre los desafíos De oportunidades De las mujeres En la legislación Como aumentar La representación Política de mujeres En espacios ejecutivos Y de administración Ampliar y profundizar Las agendas legislativas Hacia problemas Sistemáticos De inequidad Fortalecer las redes Y relaciones y relaciones Y relaciones de mujeres En acción política Combatir la violencia Política En la comunicación Al finalizar Resaltó la importancia De impulsar foros regionales Para compartir experiencias Que impulsa La legislación efectiva Que pueda contribuir A la superación De inequidades Y el fortalecimiento De liderazgos Mariela Logroño TVL Noticias Y ahora vamos Con la traducción Al Kichua Con nuestro compañero César Buenolema Trámite Renuncia Vicuña Aprobación ley Defensoría Derechos Humanos Runa kunapa Kikin Kauzaita Uxanapagmi Yanapanganishpa Arrixichirka Kuna Presidenta Estados Unidos Mamajacta Tandanakuita Puxak Elizabeth Cabezas Apugima Michusko Punja Kuna Imata Kai Washington Yakta Imapishu Hatun Tandanakuita Charirka Kai Pika Warmikuna Kasna Kamachi Auli Puxak Kuna Kaxkata Ima Xina Nyau Pakmanga Panamanta Maki Puraspa Janka Na Imamantami Rimanakurka Kuna Chinayati Kai Hatun Tandanakuita Imapika Imashina Yawarmikuna Kikin Puyuyay Manta Kamachi Kuna Imata Kasna Warmikunata Axtawan Sinchia Chingapa Yanapay Kuna Tarurana Imatami Rimanakurka Kuna Hasta aquí la interpretación en el Kichwa Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar Gracias por seguir en sintonía de la televisión legislativa Les contamos que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tiene listo el informe para primer debate del proyecto de las reformas a la Ley de Seguridad Social referente a la sentencia enviada por la Corte Constitucional para que sea más inclusivo el Consejo Directivo del IES este documento deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento Con siete votos afirmativos y cuatro abstenciones la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social para dar cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional para que el Consejo Directivo del IES tenga mayor y diversa representación Es así que sobre la base de seis proyectos de reformas y con estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la Comisión resolvió mantener la conformación tripartita del Consejo Directivo del IES que en la actualidad lo compone un representante del Ejecutivo uno de los trabajadores y uno de los empleadores Los cambios serán en la manera de selección Lo que se amplía de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional son los colegios electorales es decir, los grandes electores con la finalidad de que se involucren de los diferentes sectores sociales que tengan interés tanto de empleadores como de trabajadores Sin embargo, el debate se concentró en el representante que presida dicho Consejo El ejecutivo o el representante del Ejecutivo no debe de ser quien presida el Consejo Directivo del IES Debe ser el Ejecutivo quien designe a su representante y quien lo presida En este momento así está estipulada la ley y creo que el otro planteamiento es irse en contra de la Constitución porque la Constitución queda claro que en el 368 establece que es el gobierno el Estado el que tiene que controlar Con estas modificaciones los legisladores aseguran dar cumplimiento con la disposición de la Corte Constitucional Para que puedan ser más inclusiva esta participación El documento deberá ser remitido a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior debatido en el Pleno Lorena Espinosa, TVL Noticias La Comisión de Justicia continúa con el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y en esta ocasión recibió al asambleísta Verónica Guevara y a varios representantes del sector de los ganaderos quienes proponen endurecer las penas por abigeato o robo de ganado Representantes del sector ganadero se encuentran preocupados por la situación que enfrenta el agro y la vulnerabilidad que dicen tienen que pasar en las zonas rurales frente a los reincidentes casos de robo y contrabando de ganado Más oscuros en cuanto a lo que la seguridad o inseguridad no sé cuál es la definición se refiere cada vez hay más robos cada vez hay más atropellos en las zonas rurales y en las zonas campesinas Delitos que frente a su constante cometimiento aseguran que afectan no solo a los ganaderos sino a la soberanía alimentaria del país Es por ello que la asambleísta Verónica Guevara argumentó en la Comisión de Justicia su proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas por abigeato Según cifras de la legisladora hasta junio de 2018 se habían registrado más de mil robos de cabezas de ganado por lo que asegura es momento de poner punto final a esta problemática Como consecuencia del delito de abigeato tenemos faenamiento ilegal de ganado apropiado lógicamente de forma ilícita que es muy común encontrarlo en camales clandestinos El documento deberá ser analizado por la mesa legislativa de cara a la elaboración del informe para primer debate Lorena Espinosa TVL Noticias Las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero proponen crear un fideicomiso que devuelva el dinero a los perjudicados por el cierre de las cooperativas de ahorro y crédito Este tema fue debatido en la Comisión del Régimen Económico El objetivo es beneficiar a los más de 23 mil perjudicados por el cierre de las cooperativas de ahorro y crédito y para ello en la Comisión del Régimen Económico se discute la posibilidad de conformar un fideicomiso La iniciativa se enmarca en el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero Para ello la mesa legislativa recibió a la superintendente de Economía Popular y Solidaria Sofía Hernández Los artículos que se proponen han sido resumidos en dos grandes ámbitos lo que tiene que ver con la supervisión y lo que tiene que ver con las liquidaciones Mencionó que desde el 2007 hasta el 2012 se crearon 463 cooperativas que representan el 46% del total controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Hemos tomado como referencia los 10 años anteriores a la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y ustedes pueden ver que a partir del año 2007 se da una creación intensiva podríamos llamarlo así de organizaciones del sector financiero popular y solidario Hernández señaló que se liquidó al 96% del total de depositantes de los 17.000 acreedores pendientes de pago más de 5.000 tienen a creencias menores a 50 dólares es decir el 29% que no se ha acercado a cobrar dijo Esto es lo que pasó a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 1010 de esas 1010 en este momento tenemos bajo control y supervisión 614 la diferencia entre las 614 y las 1010 están en liquidación En el proceso de liquidación de las cooperativas hubo dificultad en la recuperación de la cartera problemas legales en la venta y embargo de bienes presiones ejercidas por los deudores y acreedores de las entidades dijo Hernández Ricardo Bravo TVL Noticias Entrevista Bien, ya es momento de nuestra segunda entrevista porque les contamos que en los próximos días se realizará una reunión preparatoria de sociedad civiles para precisamente analizar el acuerdo de la Unión Europea con varios países este es el tema que dialogamos enseguida con David Suárez sociólogo e investigador David Suárez sociólogo por la Universidad Central del Ecuador investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales Bien, David bienvenido a la Televisión Legislativa Coméntanos antes de este encuentro preparatorio con las sociedades civiles de algunos países se va a realizar una reunión interna con las sociedades civiles precisamente para analizar el acuerdo con la Unión Europea ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son las fechas? Y sobre todo ¿Cuál es el objetivo de esta reunión preparatoria? Es correcto bueno estamos trabajando con varios actores sociales con organizaciones de la sociedad civil que nos encontramos preocupados digamos por el desempeño que ha tenido el acuerdo comercial en estos ya casi dos años de vigencia porque miramos que los ganadores del acuerdo están sobrecargados de lado sobre todo en la Unión Europea en primer lugar las importaciones están creciendo a un ritmo mucho más acelerado que las exportaciones la diferencia en el 2017 fue el 12% de nuestras exportaciones perdón crecieron el 12% y las importaciones en cambio en el 37% este año hasta octubre los datos que tenemos es que apenas nuestras exportaciones han crecido en el 2% y las importaciones siguen creciendo a un ritmo mayor al 16% entonces esto supone un gran problema para la economía del país pero tenemos también otras preocupaciones tenemos preocupaciones con lo que está pasando con los trabajadores de los sectores ganadores del acuerdo comercial aquí en el país tenemos mucha preocupación sobre los trabajadores del banano sobre los trabajadores de las flores y recientemente hemos recibido también contactos testimonios de los trabajadores de las flotas pesqueras atuneras respecto a procesos de regresión en sus derechos en el caso de trabajadores bananeros y floricultores han habido acuerdos ministeriales que regulan regresivamente sus derechos cuando esto es algo que incluso en el acuerdo comercial con la Unión Europea está explícitamente sancionado es decir hay un capítulo específico que plantea que no se puede ganar competitividad a costa de retroceder en derechos laborales entonces con esta preocupación varias organizaciones sindicales campesinas de productores también nacionales que están empezando a ver una afectación por el acuerdo comercial más varias organizaciones de derechos humanos de investigadores nos vamos a reunir para hacer una evaluación interna e ir con insumos propuestas y sobre todo una visión clara desde la sociedad civil de lo que significa el acuerdo de cara al diálogo el 12 de diciembre con el subcomité de comercio del acuerdo Unión Europea Ecuador precisamente si las cifras según expuestas en este momento estarían en contra o de manera perjudicial para aquellos que en teoría se iban a beneficiar con la firma de este acuerdo cuáles serían las estrategias o los objetivos a los que puntualmente deberían llegar para trasladar a las autoridades y cuál también es la solución que se podría plantear de esta reunión el gran problema de estos acuerdos de fondo que también nos deja lecciones para el futuro sobre todo ahora que hay una ola de aperturismo sin beneficio de inventario que pensamos que esto es una carrera y que mientras más acuerdos comerciales tengamos mejor va a ser nuestra política comercial bueno el acuerdo con la Unión Europea demuestra que no siempre estos acuerdos generados en torno a dos bloques muy profundamente asimétricos y en torno a la liberalización de nuestras economías son necesariamente la mejor política comercial entonces digamos esto es una lección muy importante respecto a la política futura respecto a lo que podemos hacer para plantearnos una política comercial mucho más favorable a nuestras pequeñas y asimétricas economías esto en primer lugar en segundo lugar hay elementos del acuerdo no quiero decir que no hay ganadores en el país obviamente hay unos ganadores que están concentrados en cinco sectores más del 85% de las exportaciones de la Unión Europea son banano camarón pesca digamos atún flores pero que pasaría con los otros productos que en teoría con la firma del acuerdo se iban a beneficiar correcto los otros productos no han tenido volúmenes de crecimiento significativo no hay un efecto de diversificación de la canasta de productos que está yendo a la Unión Europea es cierto que hay crecimientos porque son crecimientos relativamente muy pequeños en relación a estos cinco grandes productos el gran problema esto se esperaba toda vez que van dos años de la firma del acuerdo con la Unión Europea esto se veía que era de manera progresiva o cuáles eran las expectativas yo creo que digamos cuando se nos vendió el acuerdo se nos dijo que habíamos logrado mejores condiciones que Colombia y Perú se nos vendió un acuerdo que iba a ser básicamente para la diversificación productiva del país y lo que estamos viendo es que no es un acuerdo que reparte los beneficios en el sector ya concentrado y que además son beneficios bastante cortos no estamos ganando nuevos mercados en la Unión Europea esto es muy importante esto pasa también esta realidad también se repite en Perú en Colombia bueno el caso de Perú y Colombia que tienen ya cinco años de implementación del tratado que tienen además tratados de libre comercio con los Estados Unidos etcétera ellos han visto desmejorar su balanza comercial sistemáticamente entonces digamos no es un efecto que está sucediendo solamente en Ecuador es un efecto de un esquema de política comercial que en este momento no tiene en el mundo ya grandes defensores justamente porque el negociar dos bloques tan asimétricos no nos permite dos economías tan asimétricas no nos permite realmente aprovechar todas las ventajas de lo que podría ser una política de búsqueda de nuevos mercados los beneficios se quedan en pocos se concentran en pocos y lo que nos preocupa significativamente es incluso esos beneficios se reparten solamente del lado empresarial el lado de los trabajadores se ha visto severamente afectado como digo hay regulaciones regresivas generadas por el Ministerio de Trabajo que constituyen elementos también de queja ante la Unión Europea porque hay que decirlo muy claro el acuerdo incluye un capítulo sobre sostenibilidad que incluye derechos laborales y ambientales que en el caso del país están siendo inobservados ¿qué propuestas entonces serían viables y podrían llevar los productores que quizás en este momento se ven afectados que no han logrado tener esa expectativa que tenían con ese tratado me refiero a los productos que se iban a incluir en esta canasta o que están incluidos en esta canasta que quizás no han despuntado ¿qué estrategias podrían llevar? Creo que ahí hay una responsabilidad también muy importante la estatalidad me parece que no ha habido la institucionalidad necesaria para que en condiciones de unos tratados que no son la mejor política comercial pero por lo menos que hubiese digamos una mayor democratización de las estrategias exportadoras o un mayor estímulo del Estado yo veo pocos esfuerzos del Ministerio de Comercio en ese sentido veo una gran concentración en la gran producción digamos en los productos de estrellas ya establecidos y realmente lo que hemos logrado en este acuerdo es conservar los mercados que ya teníamos que de otra manera habríamos probablemente perdido así se nos decía así se nos santajeaba incluso pero no hemos ganado nuevos mercados creo que incluso más allá de reconocer que se pueden hacer algunas mejoras para los pequeños productores lo más importante en este momento para nosotros para la sociedad civil es digamos el proteger a los productores nacionales de digamos todos los efectos colaterales que tiene también el acuerdo con el tema lechero lo digo muy brevemente hay que analizar el impacto del acuerdo no en relación solamente a la importación de suero de leche y leche en polvo desde la Unión Europea sino al comercio intrarregional es decir que está pasando con la cantidad de importaciones que hay en Colombia en Perú que pueden estar desplazándose al mercado ecuatoriano y generando problemas a los productores ante esto el acuerdo tiene salvaguardias comerciales salvaguardias agrícolas que habría que buscar cómo emplear de manera inteligente en primer lugar y el otro gran sector de preocupación para la sociedad civil son los trabajadores agrícolas que están viendo cómo sus derechos sus horarios y sus principios de negociación colectiva están siendo violentados vulnerados ¿Esto requiere entonces un análisis primero interno? Correcto ¿Esto lo van a llevar lo van a trasladar a las autoridades a los ministerios competentes para en conjunto buscar una solución y ahí sí trasladar de manera internacional? Sí bueno básicamente también porque hemos visto muy poca apertura y hay que decirlo el título 9 también implica mecanismos de monitoreo para la sociedad civil es decir el acuerdo tiene esa posibilidad pero hemos visto un deficiente uso de esos espacios de participación una deficiente promoción por parte del Estado se ha caracterizado por muy poca transparencia en la convocatoria a la sociedad civil para el monitoreo del acuerdo y creo que sobre esto también es importante fortalecer al menos esos mecanismos de monitoreo para evitar que el acuerdo termine lesionando a los productores nacionales a los trabajadores de los sectores de la agroexportación y finalmente pueda terminar lesionando incluso la economía del país recordemos entonces la agenda de los eventos que está prevista y si está abierto a todo el público bueno el 9 y 10 hay una reunión preparatoria esta reunión será digamos con las organizaciones de la sociedad civil daremos declaraciones oportunamente sobre los resultados de esto y el 12 está la audiencia de sociedad civil con la Unión Europea que entiendo debería estar abierta a todos aquellos que tienen preocupaciones sobre el acuerdo comercial bien nosotros estaremos expectantes David Suárez como siempre bienvenido a la televisión legislativa muchas gracias bien seguimos con más información y este miércoles la Comisión del Derecho a la Salud concluyó con el análisis y votación del libro 3 del proyecto de Código Orgánico de la Salud ahora la mesa legislativa se apresta para estructurar el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Código La Comisión del Derecho a la Salud se apresta a ultimar detalles del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud previamente la mesa legislativa aprobó el libro 3 sobre sanciones y regulaciones el titular de la comisión William Garzón aclaró que la propuesta de código busca mejorar el sistema integral de salud del país esta aclaración lo hizo tras conocerse que desde varios organismos emprenderían una marcha en contra del articulado nos indican que el Código Orgánico de la Salud es un código abortista que estamos legalizando la marihuana que estamos proponiendo el cambio de sexo que estamos proponiendo el vientre de alquiler y todos esos argumentos son absolutamente falsos por eso yo quiero invitar a la ciudadanía a que lea el proyecto en esa misma línea las asambleístas Gabriela Rivadeneira y Patricia Enríquez hicieron el llamado a revisar y analizar el código sería bueno pedirles incluso que lo revisen para que las declaraciones que se den no sean utilizadas de manera políticamente inadecuada que se hablaba que este era el código de muerte cuando siempre hemos tratado de hacer un código de salud donde se primaba la salud de los ecuatorianos y la forma de servicio que tenía que darse al debate acudieron representantes de varios organismos como Wilson Merino coordinador de la red acuerdo contra el cáncer quien saludó la apertura de la mesa legislativa para su tratamiento precisó que son nueve artículos que fueron acogidos a esta propuesta temas de fondos para la investigación el trabajo articulado con la sociedad civil reconocimiento del voluntariado es decir creo que hemos construido un cuerpo normativo que nos va a permitir el día de mañana enfrentar no solamente al cáncer sino a varias enfermedades una misma lectura compartió Sixto Cuesta del directorio de Solca Guayaquil indicó que la iniciativa resuelve y aclara la institucionalidad de Solca se reconoce la existencia la identidad la autonomía administrativo financiera etcétera de Solca la próxima semana la comisión prevé analizar el informe para segundo debate del proyecto de código orgánico de la salud cumpliéndose así con lo previsto en la agenda legislativa 2018 Mariela Logroño TVL Noticias y la comisión de educación inició con la construcción del borrador del informe para primer debate de las reformas de la ley orgánica de educación intercultural la mesa legislativa recibió a representantes de entes nacionales e internacionales el fortalecimiento de derechos en el sistema educativo la reformulación del bachillerato a nivel técnico artístico la interculturalidad y la capacitación permanente de los docentes son parte de los temas que se evalúan en la comisión de educación de la asamblea nacional en miras a la reforma a la ley orgánica de educación intercultural Silvia Salgado presidenta de la mesa recibir ya las observaciones de parte de los compañeros y compañeras asambleístas y con el apoyo técnico de quienes nos acompañan ir concretando ya estas grandes líneas que tenemos en la reforma los insumos que ha servido para hacer este primer borrador primero hemos partido de hasta donde hemos avanzado de un consenso con 50 artículos que hemos tratado inclusive casi uno por uno en la mesa Fernanda Yepes delegada del Ministerio de Educación fue recibida en comisión general por la mesa para entregar sus aportes al proyecto construcción que ha permitido de una u otra forma debatir de alguna manera y nosotros también desde el Ministerio de Educación sobre todo queriendo incorporar el enfoque de la calidad educativa y de la cobertura y el acceso para garantizar de una u otra forma lo que la constitución determina que la educación es un derecho para todos los ecuatorianos y ecuatorianas durante todo el momento de la vida y bajo cualquier circunstancia ese enfoque para el Ministerio de Educación ubicarlo dentro de la ley es muy importante representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas ACNUR ONU Mujeres y UNESCO colaboran también de forma activa entregando insumos enfocados en derechos humanos para el tratamiento de los temas respecto a la reforma María Brown en representación de la UNESCO saludó la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en la propuesta de reforma el que se haya planteado ya la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en los considerandos de la norma esto refleja pues la voluntad de la asamblea por alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y enmarcarse en este compromiso internacional la comisión espera tener un informe para primer debate de las reformas a la ley de educación intercultural para mediados de este mes Jennifer Carrera TVL Noticias y la comisión de biodiversidad recibió al asambleísta Absalón Campo Verde para que argumente su proyecto de reformas a la ley de minería esta mesa legislativa también analiza la visita in situ a las provincias mineras para recoger observaciones y también conocer la problemática por la que atraviesa El asambleísta Absalón Campo Verde argumentó en la comisión de biodiversidad su proyecto de reformas a la ley de minería cuyo objetivo es respaldar las actividades de los pequeños mineros y analizar las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras pues asegura que existen proyectos que se entregan sin el debido proceso Estamos pidiendo que se elimine este segundo inciso del artículo 29 para que nunca más nunca más suceda esto que se entregue a dedo porque a mí me da la gana o porque yo quiero que tal persona se le entregue sin el debido proceso sin haber entrado al concurso El legislador plantea que no se destruya la maquinaria de quienes trabajen en la minería ilegal sino que propone se decomise estas herramientas Recuperarla de nuevo hay tantas instituciones que el Ecuador necesita este rato donde puedan hacer la donación de esas máquinas pero no quemarlas pero no destruirlas porque muchas de esas personas han hecho créditos para adquirirlas sin embargo la queman no sirve para nadie En su propuesta considera además que es fundamental abrir posibilidades a los mineros ecuatorianos en igualdad de condiciones a que las grandes empresas extranjeras ¿Por qué tenemos que tener excepciones si todos tenemos los mismos derechos? Si los ecuatorianos quieren participar en un concurso que sea en las mismas condiciones que los extranjeros y nada que aquí decepciones que porque es extranjero no, no, no El proponente de las reformas a la ley de minería aseguró que la próxima semana mantendrá una reunión con los pequeños mineros a fin de continuar recogiendo criterios para las reformas Además en la mesa legislativa no se descarta visitar in situ las provincias mineras para recoger observaciones Lorena Espinosa TVL Noticias Vamos nuevamente con la traducción al Kichua con nuestro compañero César Guanolema Comisión Trabajadores Comisión Justicia y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.